¡Adiós! Recuerdo que la vez cuando te conocí Recuerdo que llamarte pero no recuerdo ni cómo te vi Pero sí te diré que no me lo podré De esos dos lindos ojos y tan mal y rojos que no te daré Recuerdo que ya ves que yo te conocí Recuerdo que llamarte pero no recuerdo ni cómo te vi Pero sí te diré que no me lo podré De esos lindos ojos y tan mal y rojos que no olvidaré ¡Adiós! 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 ¡Adiós!